hola amigos bienvenidos a otro video de mi canal y en este video les voy a pedir que se unan a mi club como ven el nombre es circuit gamer y como necesitamos personas activas como ven somos rainbow 5 en el primer día y eso es muy mal es malo como ven la gente del club no es muy activa y por eso les pido si ustedes quieren que se unan a mi humilde club bueno eso fue todo por hoy nos vemos en el siguiente vídeo adiós